Y hoy vamos a ver todo acerca de la nueva temporada de Clash Royale, la número 51, llamada Gambito de Rey. Así es, Gambito de Rey se llama, comienza el próximo lunes 4 de septiembre de este año 2023. Y bueno, tenemos esta imagen de presentación con los reclutas reales, ahí los vemos todos a punto de evolucionar. Bueno, en realidad ya bajaron como evolucionados, está muy bonita esta imagen. Bueno, ¿y por qué se llama Gambito? Porque en el ajedrez hay una jugada que consiste en sacrificar una pieza al principio de la partida, generalmente un peón, para lograr una posición favorable y obtener una ventaja posteriormente. Así que más o menos por ahí va la idea, Gambito de Rey es la temporada nueva de Clash Royale. Y otra imagen que tenemos que la representa es esta, hermosa jugada. Acá vemos la del Rey como haciendo jaque mate el Rey rojo al Rey azul. Y todo el fondo que tenemos, todos los detalles de las fichas, está impresionante el tablero todo. La verdad, muy bien esta imagen, muy bien trabajada, me encanta. Y bueno, hay que decir que esta imagen va a ser la pantalla de carga que vamos a tener durante toda esta temporada 51 de Clash Royale. Acá la estamos viendo, la verdad se pasaron con este arte, está genial. Bueno, también vamos a tener nueva arena, miren lo que va a ser esta arena de ajedrez también, se ve muy buena esta imagen de presentación. Vamos a verla ahora dentro del juego, como se va a ver una vez acá en partida. Miren el tablero de ajedrez literalmente que tenemos en el juego. Además las fichas que hay como estatuas a los costados, sería como una reversión de la que tenemos en el camino de leyendas. Pero está muy bonita, la verdad, tiene toda la base de la que les dije del camino de leyendas. Pero está transformada como para el mundo del ajedrez. Acá vamos a ver los detalles, miren las estatuas, está increíble, me encanta, muy buena también. Tenemos la arena especial para jugar toda esta temporada con temática del ajedrez. Así que pulgar para arriba también por esta arena. Y bueno, no pueden faltar entonces las torres con aspectos de ajedrez. Miren lo que van a hacer esto, la torre del rey ahí con las fichas también, la torre de la princesa tiene sus fichas. En ese caso son peones, en la torre del rey tiene al rey y la reina me parece, creo que están así, en negro y en blanco. Está muy buena la combinación que hacen, la mitad negra, la mitad blanca. Ahí la corona dorada en el medio queda excelente. La verdad me gustan mucho estas torres, acá las vemos desde atrás, miren como se ven los detalles ahí mejor de las fichas, la escalera dorada. Muy lindas, la verdad también están aprobadas, para los que les guste el ajedrez le van a encantar realmente estas torres. Y acá las vamos a ver una vez destruidas, ahí va el espíritu eléctrico de Maui, la destruye y así se van a ver destruidas. Quedan las fichitas ahí, los peones en la torre de las princesas. Y bueno, estas torres se van a conseguir exclusivamente para el Paz Royal de Oro y el Paz Royal Diamante. Por ahora nos dieron esta información, solamente va a haber una skin de torre en esta temporada. Veremos si esto cambia, si aparece una sorpresa, pero hasta ahora solo tenemos esta torre habilitada. Y estas son las cartas potenciadas que vamos a tener durante toda esta temporada 51 de Clash Royale. El príncipe, los reclutas reales, obviamente que van a evolucionar, el arquero mágico y la reina arquera. Así que estas cuatro serán las seleccionadas. Y ahora vamos a ver lo que trae este Paz Royal de la temporada 51. Acá vemos cómo es la imagen de presentación que trae el banner, la evolución de los reclutas reales. Eso es importante, así que vamos a verle, vamos a echarle una vista rapidito. Acá tenemos, bueno, pasamos rápido los enlaces para que vayan viendo más o menos si les interesa algo. Enlace número 13, tenemos entonces la evolución de los reclutas reales, los seis fragmentos directos. Como viene acostumbrando Clash Royale a darnos las evoluciones en el pase, tanto de oro o diamante. O creo que era solo diamante, me parece que era solo el diamante. Bueno, y acá tenemos entonces las torres de aspecto, esta es de ajedrez. En el pase diamante tenemos el banner exclusivo de los reclutas que lo vamos a ver al final del video bien. Y bueno, seguimos bajando y tenemos lo mismo de siempre. Vamos a ver que encontramos más en el fondo, pasamos rapidito esta sección. Pero bueno, el pase diamante parece que quiera tener las evoluciones, sobre todo no le queda otra que comprarse. Hasta ahora Clash Royale en el 56. Tenemos el emote de los reclutas que lo vamos a ver ahora en un ratito, pero se ve bastante bueno. Y seguimos bajando por el 100, 112, 114. Bueno, acá en el final llegamos a este cofre de siempre que está en final. Y si te gusta este video y querés apoyar a Maui como creador de contenido, recuerden que si tenés pensado comprarte el Pass Royale o cualquier oferta dentro del juego, podés apoyarme con el código Maui en la tienda de Clayito y de todos los juegos de Supercell. Así que eso me ayuda muchísimo y lo agradezco de corazón. Ahora veamos la tienda de temporada que va a traer reclutas, príncipe, arquero mágico, los lotes de oro, los comodines de siempre. Tenemos un libro raro o especial, ese va a ser el libro de esta temporada. Luego los fragmentos le toca al noble, al gigante noble evolucionado. Tenemos un fragmento que pueden ser tres, a medida que van comprando va subiendo el precio a 10 mil y a 15 mil. Y luego el fragmento de comodín y finalmente ese mote de el rey con el ajedrez que vale unos 10 mil, 10 mil fichitas de temporada. Los torneos reales que vamos a tener, torneo real estándar del 9 al 13 de septiembre. Y torneo real triple elección del 23 al 27 de septiembre. Así que estos son los dos torneos reales que se nos vienen en esta nueva temporada de Clash Royale. Por otra parte acá tenemos fiebre de oro y fiebre de coronas. Que bueno no es tan importante pero se los dejo por si les interesa leer. Ahora si repasamos rápidamente evento reclutas reales del 4 al 11 de septiembre. Posteriormente llega su desafío del 8 al 12 de septiembre. Luego se nos viene evento ajedrez royal del 11 al 18 de septiembre. Ojo con este evento ya les digo desafío ajedrez royal del 15 al 19 de septiembre. Después llega evento espejito espejito del 18 al 25 de septiembre. Su desafío va a llegar del 22 al 26 de septiembre. Y terminamos con el evento venganza del príncipe del 25 de septiembre al 2 de octubre. Y su desafío venganza del príncipe del 29 de septiembre al 3 de octubre. Todos estos gameplays van a ir llegando a medida que se van acercando los eventos y desafíos. Así que estén atentos al canal. Y bueno una mala noticia es que seguimos con el 1 vs 1 y 2 vs 2 normal durante toda la temporada. Habían dicho que había posibilidades de que lleguen nuevos modos de juego a esta parte. Pero bueno por ahora no va a ser. Aparentemente octubre tendrá actualización. Y ahí va a ser el momento en que agreguen más modos de juego. No sé por 2 de elixir. Más cositas ahí que la verdad hace falta que cambien un poco. Que sea más dinámico el modo fiesta. Así que esperemos que sea muy pronto la próxima temporada sí o sí. Y bueno ahora les muestro rápidamente lo que va a traer la caja de estandarte. En esta oportunidad les voy a mostrar de esta manera. No pude editarlo como los venía haciendo. Poniendo individualmente las imágenes. Así que vamos a ver un vistazo muy rápido de la caja de estandarte de esta temporada. No pude editarlo como los venía. Si te gustó este video podés apoyar a Maui en la tienda de Clashito de los juegos de Supercell. Gracias por el apoyo y por dejarme continuar así. Y bueno familia de Clash. Esto fue todo por el video. Espero que les haya gustado mucho este video informativo. Y bueno si es así no olvides dejarme un like. Un lindo comentario. Compartir si crees que se lo merece. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!